Ya me voy carrito Unos pa' la derecha Jajaja, sin tu madre, sin Te gané Dile, dile que elija otro Dile tú Verga, ¿y con quién voy? Vete de jungle otra vez, si quieres Ah bueno Hasta la verga Jajaja L.F.M.A.V.A.O. Nunca entendí esa cosa, ¿qué quieres? El de L.M.F.B.A.O. ¿Quién lo puso? ¿Quién lo puso? Hago una buena comida Hago una buena comida Está madre con todos, ¿no? Jajaja Todo listo Jajaja Aurora, Aurora Blaine Morigashuñiti Estuvo hasta Poshu y Ojungla Y el Mata Espero que esta vez pueda ser jungla Espero Espero A ver Este A ella también debes de poner la absorción de vida Si, si tengo Para que te hagas los reactores Hasta que tenga buenos puntillos No te empiezo Empiezo como manco Igual que quieres Puntos o ayuda Me avisas Ojalá Vámonos Puede haberlo primero Ah, ya se metió No, ya se metió De otro lado tenemos Morigash Medio, yo digo, Rampage El Juan Que es el que me preocupa El Juan Es que si voy a ir a recarri A tratar de la izquierda A nosotros El Wukong la van a tener aquí Ah no, que pedo El Rampage aquí Y aquí está Quang Está con el Quang Está con Quang Y ya puso un Puso un Ward Ajá, sabes que no Puso un Ward por aquí Ajá, por aquí lo puso Ponte a farmear Entonces A ver si pones el Wukong Donde el Funga Ese perro va a estar allá con Ya le va a pasar Ya le va a pasar Te voy a dejar los DADHIT Aurora Aurora Le va a Quang El video cuando salió Aurora estaba ahí El que? El que? El video cuando salió la Aurora Estaba Estaba rota Estaba rota no? No se Está como cuando salió allí Me quitaron un chingo de poder Pero no es que una sin gran pela No es que Ten cuidado con el Juan Que no vaya a tu jungla Ojalá Ahorita distraes el Ahorita si puedes ir a romper el El Ward El Ward Que está aquí junto yo El Ward El Ward que está aquí junto yo Oh no, yo lo rompo Rompalo Verga No, yo lo rompo Ah, se me fue el dedo Que puta suerte de no activar esta madre yo eh Si hubiera tenido la Q Es más Si hubiera hecho mierda este chiste Hay un chucho Chango hehehe yutas bueno ok ah 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 Me voy Queda Tirate babas Ok, ya puedo hacerme Mi guard Me preocupo de un tecuanca 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 Tienes Tienes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Buena Estuve bien rara ¿Por qué? Porque estaba Kuang aquí en mi jungla Y tú no estás en mi jungla En nuestra jungla más bien Que vea este pinche Pinche aurora Ya me voy Eso no Ahora si deje ir a nuestra jungla Ves a la derecha, ayúdame Bueno si Y pon un guard ahí porque Kuang va mucho ahí Ven más ven, ayúdame aquí Vamos a matarlo Dime que no lo alcanzaron para lo ver No pues ¿Quieres vida? No, ya me voy Mmm, que lajón Por un momento Así que era así Ay, moriré Le ginga mal a moriré Ay, joder Pero por qué no viene Para acá ¿Cree que yo voy a defender solo o qué? Joder, tu pinche madre Que uso No mames No mames Estaba raro Que uso este culero A ver ¿Cómo te explica esto? Desapareció Y dejó un ward Él era un niño Quien Quien Dale, tengo la ulti Dale el rayo Dale el rayo Dale el rayo Cuatro segundos Espérate Dos Uno Me mata Ah güey, me muero Ahí viene, ahí viene Dale la ulti Vámonos Vámonos A la frega Cuidado Pues ven Inbecil Ya ves Quieres al medio ¿Dónde andas? Ahí voy Retírate Me tiene miedo Quang Espérate Espérate Ahí va el Quang No, enlace A ver Voy a la jungla Escribele a ese güey Que vaya a la derecha A ver Ay gui Ay Ay Ya va Digo yo ¿No? A ver Ah no te chingaste Vaya 3, 4, 5 Voy para allá ¿Están todos en la misma? Pues ve Ve a la derecha mejor Buena Ay hijo de tu puta madre Ay Que no fuiste con él Se puede matar si quieres Ah si fuiste Se puede con él Pero con los minions no Ah Fíjate cabrón Ay hijo de tu puta 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 Ay Ay hijo de tu puta Ay hijo de tu parch Me mataron La voy a robar Funga Funga, Funga Ahí tengo las escamas Robo a la Funga No le hace Funga 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 Ven, vámonos Ah, buena Estoy esperando descargar a mi Ahí voy Ya no tengo nada Yo me voy Ayúdeme Ayúdeme Tengo tres, ahora sí Voy a ponerme Pues la sentinela no La madre, doscientos de un putazo Generación de salud Ah, por lo menos ya tengo A ver si catorcientos de life ¿Cómo se llama? El... Por eso el... Me está robando tu... Me jungla nada más Me jungla Me jungla nada más Jaja, si le dio Vámonos, todos son de aquí Y pues me cargó la chingada ¿Verdad? Sí Ah, pero bueno A ver... ¡Ay! ¡Mama! ¿Qué? 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 Nada. ¡Bitches ringlas! ¡Pendejo! ¡Cabrón! ¿Por qué se rindieron? ¡Iba también! ¿Cómo está eso? Si ya iban a tumbarnos en medio Está bien, no le hace ¿No nos habían tumbado nada o así? No No No, no, joder Sí, la derecha nomás Y la izquierda Una, a cuatro, a tres de ellas que las tumbamos No, les tumbamos, sí Sí, les tumbamos unos torres Bueno